Alimentando a la Mona de Siloé, hoy sábado 2 de abril de 2022, es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, a estas horas de la tarde, andando a la comida a la Mona en medio del embalse, lo poco que quedo aquí de pasto, es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en la alimentación de la Mona de Siloé. Y va sacando de la bolsa la Mona de Siloé y su alimentación. Con la temperatura de 25 grados centígrados, estamos en el embalse del río Cañoralejo. Venga Mona, no, no. Plástico no de comer, hombre. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, alimentando a la Mona de Siloé. Con su alimentación, la Mona de Siloé. Recuerde que el día ya fallecieron 15 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que eso no es el tapabocas. Esta es la Mona de Siloé. Y su alimentación, el cable aéreo de Siloé operan normalmente, energía normal, acuator normal, catedral normal. Con su alimentación, el cable aéreo de Siloé, con la alimentación de la Mona de Siloé. Va volteando el tarro, a la Mona de Siloé. Se va alimentando la monita de Siloé. Volve y lo levanta otra vez. Lo tumba, lo levanta. La Mona de Siloé es inteligente para meterse en su comida. Ahí lo va sacando paso por paso. Hoy es 2 de abril de 2022. Ahí lo va moviendo. Así come la Mona de Siloé, aquí en el pulmón ecológico del río Caño de la León. Hoy, sábado 2 de abril de 2022. Voy a ver el tarro por todos los lados. Alimentando a la Mona de Siloé. Vuelve y lo levanta otra vez. Lo levanta, lo va sacando. Lo va acomodando en la Mona de Siloé. Estamos en el pulmón del río Cañoralejo, acá entre las comunas 19 y 20. Y aquí alimentando a la Mona de Siloé. Seguimos con la alimentación de la Mona de Siloé. Sacando la comida del tarro, lo mueve, lo maquea para mi lado. Vamos a la alimentación de la Mona de Siloé, acá en el pulmón ecológico del río Caño. Cañoralejo, hoy sábado 2 de abril de 2022. Pidimos a los muchos, hacemos tapabocas para venir en relación a la pandemia. Recuerden que ayer en el día número 510 del aislamiento selectivo, fallecieron 15 personas por la pandemia. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. La alimentación de la Mona de Siloé. Vamos a hacer un videíto sobre las águilas, los aguiluchos que están ahí en ese árbol. Para que ustedes vean la diversidad de animales que hay acá en este embalse del río Cañoralejo. Hoy es sábado 2 de abril de 2022, con una temperatura de 25 grados centígrados en este momento. Acá en las comunas 19 y 20, dentro del pulmón ecológico del río Cañoralejo. La Mona y su comida, hoy sábado 2 de abril de 2022. Alimentando a la Mona de Siloé este sábado 2 de abril de 2022. Estamos acá en el embalse del río Cañoralejo, así que después de la lluvia hay algo de pasto en esta parte. Y hoy sábado 2 de abril de 2022 estamos alimentando a la Mona de Siloé. La Mona que ha sido alimentada por Dieter, Matraca, Kevin, JJ, Claudia, Inés, Otoniel, Doña Ruby. Continuamos con la alimentación de la Mona de Siloé. Hoy sábado 2 de abril de 2022 se le arrima el caballo a quitarle la comida a la Mona. Vamos a ver qué va a pasar aquí. El enfrentamiento entre la Mona y el caballo. Si lo ves en YouTube, si lo ves en YouTube, estamos desde el pulmón ecológico del río Cañoralejo. Hoy sábado 2 de abril de 2022. Nada que se le arrima el caballo a la Mona. La Mona está pendiente ahí para no dejarse quitarle la comida en esta tarde, este 2 de abril de 2022. Se le arrima más el caballo. Pero la Mona está pendiente ahí de no dejarse quitarle la comida. Alimentando a la Mona de Siloé, acá en el pulmón ecológico del río Cañoralejo. Hoy sábado 2 de abril de 2022. Vamos a caminar un poco por dentro del embalse. A mirar cómo y qué ha traído el río después de la comisión del 39 de marzo. Hoy es sábado 2 de abril de 2022. Seguimos con la alimentación de la Mona de Siloé. Hoy es sábado 2 de abril de 2022. Con las águilas, los árboles. Acá en el pulmón ecológico del río Cañoralejo. La Mona de Siloé y su alimentación. La que nos alimentamos en la Mona de Siloé.